En la vida existen varios tipos de éxito. Éxito profesional, éxito financiero, éxito amoroso. Y yo soy el mejor ejemplo de cómo fracasar en todos ellos. ¿Y esa cara de bobo? ¿Por qué no tocas tan bien? Quiero ver la reacción de Andy viéndote tocar. No debí entrar aquí, estaba buscando un baño y... ¿Y tú tocas? La rasco. ¿Perdiste el camino? Él es Pedro, estudia Derecho y de vez en cuando miente. ¿Cómo está haciendo lidiar con el éxito de cambiar el mundo? Yo hago música por hacer música, no por los números, ¿no? La novedad es que necesitamos un hit. Y ya te dije que Ana tiene otros intereses para su carrera y no quiere firmar con tu disquera. Buen día, cara de resaca. En el próximo retraso la pila va a ser mayor. Bonita canción. ¿Cómo se llama? Sigo pensándolo. No, el nombre de la chica que te inspiró a hacerla. Ana. Escuché tu canción y se la envié también. ¿Tú estás loco? Para ahí. ¿Régrésalo? Ese es mi pasante. Yo tengo una visión para ti. Vas a hacer que Ana Caetano firme un contrato con nuestra disquera. A cambio, si logras hacer eso, daremos un contrato contigo. ¿Por qué no me cuentas la verdad? ¿Por qué no me dices la verdad? No sé quién eres tú. Al menos tenemos algo en común ahora. Yo tampoco sé quién eres, Chávez. Todo está bien entonces, Roberto. Chávez. Chávez. ¡Suscríbete al canal!